Hola, yo soy Hugo Ñopo, economista regional para América Latina y el Caribe de OIT, y ahora tengo estos tres tips para buscar una mayor equidad de género. El primero, necesitamos convencernos todos de que la equidad nos hace bien a todos. No es solo un asunto de mujeres. Punto número dos, necesitamos que las tareas en casa sean repartidas de una manera más equitativa. Pensemos que dentro de los hogares están personas que se quieren, personas que se aman. Entonces, que entre personas que se aman se estén aplicando estas desigualdades, no es tolerable, no es sostenible, no debería suceder. Es hora de que los hombres cedamos algunos de nuestros privilegios y busquemos un poco más de equidad. Y tercero, si es que vamos a buscar una mayor equidad de género hoy, hay que construirla desde los niños pequeños, que entiendan que la equidad es buena para todos y que todos podemos trabajar en ella. Pensemos en esto en un mediano y largo plazo. El cambio comienza en uno. Y no hay que esperar a mañana o pasado. El cambio comienza en uno y comienza hoy. El cambio comienza en uno y comienza en uno. El cambio comienza en uno. Gracias.